Yo estoy muy contenta con mi hermana, con mi hijo, con mi vida. Y si ven el amor, bien. Y si no, pues mira. Después de romper su relación con su ex Roberto Liaño, Tony Salazar no ha vuelto a encontrar el amor. Aunque sigue soltera, tampoco se cierra. Yo, si yo no me puedo cerrar al amor. Por ahora el único hombre que ocupa su corazón es su hijo Borja. Está genial. Está súper formal, no sale de casa, está con sus chicas. O sea, ahora me cuida él a mí. Pero parece que Borja no tiene intención de hacer abuela a la cantante. Pues cuando él quiera. Es que él dice que no, que todavía no está preparada. Me ha dicho, mamá, yo no estoy preparado todavía para ser padre. Tony acudió con la otra mitad de Azúcar Moreno, su hermana encarna, a la premiere de la película Tren de Noche Lisboa. Después de haberse reconciliado, las hermanas no se han vuelto a separar y están muy felices de estar juntas de nuevo. No nos podemos quejar de cómo nos trata el tiempo, la vida, los años. Y estamos muy bien, la verdad es que estamos en un momento muy bonito y disfrutando a tope todo lo que nos pasa y todo lo que nos viene. Así que, felices, la verdad. Tony y Encarna llevan varios meses metidas en el estudio, preparando lo que será su nuevo disco. Estamos mirando un montón de canciones, porque lo hemos dicho antes, ¿no? Queremos dar algo grande, algo bueno, porque ya que te presentas, pues como hemos hecho toda la vida, nos lo curramos muchísimo. Y estamos mirando muchas canciones. Eso sí, el día que salgamos con la canción, la vamos a... No, no, la vamos a liar.